¡Hola, hola! Hoy les traigo una rica receta, carne de puerco a la naranja, queda riquísima, espero les guste y lo hagan, los ingredientes se los dejo aquí en pantalla. Yo estoy utilizando un kilo de carne de puerco, ahora sí vamos a cortarlo, y ya la voy a empezar a cortar, la vamos a cortar en trocitos chicos, bueno así, no tan chicos ni tan grandes, para que ahorita no se nos vayan a desbaratar, porque es muy blandita esta carne, no dura mucho cociéndose. Y así la vamos a partir todo el kilo que tengo aquí. Aquí ya tengo mi carne bien cortadita, la carne, esta grasa no se la quité, porque con esta misma se nos va a dorar la carne. Ahora sí, es momento de agregarle la carne aquí. Vamos a agregar toda la carne y le vamos a agregar el agua. Aquí no importa que no se llene de agua la carne, porque nada más se va a cocer, pero le vamos a agregar dos hojas de laurel, media cebolla, tres dientes de ajo, y le vamos a agregar dos cucharadas de sal. Revolvemos muy bien. Y tapamos, y recuerden por media hora la voy a dejar ahí. Ahora vamos a picar una cebolla. Lo más finito que puedan, para que nos quede bien picadita. También vamos a picar dos dientitos de ajo. Voy a utilizar tres tomates, vamos a picarlos. Este no importa si están, si nos quedan muy grandes, los tomos ahí se nos van a desbaratar. Yo voy a utilizar dos zanahorias. Recuerden que mi verdura ya está bien lavadita. Y vamos a pelarlas. Aquí ya tengo bien peladita la zanahoria. Y la vamos a cortar, no tan delgadita. Que quede gruesita, acaba. Es muy fácil de cocerse. Voy a utilizar tres papas, ya están bien lavaditas. Y ahora las vamos a pasar a pelar. Aquí ya tengo mis papas bien peladitas, las vamos a partir. Así, no nos deben de quedar tan chiquitas, porque luego se nos desbaratan. Y las voy a reservar en agua, para que no se nos vayan a oxidar. Yo voy a utilizar cuatro naranjas, las vamos a partir, para exprimirlas. Las voy a exprimir, ahorita las vamos a colar. Vamos a exprimir las cuatro naranjas. Ahora sí, todo listo para irnos a la estufa. Como ven, aquí ha pasado media hora, y ya se está consumiendo todo el agua. Pero la carne ya está muy blandita. Aquí miren, la carne ya está bien cocidita. La vamos a pasar para acá, para escurrirla. Para ahorita pasarla a freír. Aquí miren, como ven, la carne ya está bien cocidita, y la dejé por media hora. Ahora le vamos a agregar aquí, poquito aceite, no mucho, muy poquito. Para pasar a dorarla. Y aquí la vamos a dorar por cinco minutos. Aquí en lo que se está dorando, le vamos a agregar, muy poquito jugo de naranja. Y así lo seguimos dorando. Aquí miren, lo seguimos dorando. Se han pasado cinco minutos, y le vamos a agregar dos cucharadas de salsa de chile chipotle. Este es al gusto, como lo quieran, de picoso. Lo revolvemos muy bien. Y le vamos a agregar la cebolla que piqué, y los dos dientitos de ajo. Y seguimos dorándolo. Aquí como ven, miren, la cebolla ya se sazonó muy bien con la carne. Ahora le vamos a agregar la zanahoria. Y le vamos a agregar la papa. A la papa le vamos a agregar pimienta. Lo revolvemos muy bien. Y aquí la vamos a dejar por cinco minutos. Para que se nos empiece a cocer. Ahora sí, han pasado cinco minutos, y le vamos a agregar el tomate. Lo revolvemos muy bien. Y tapamos por cinco minutos. Miren qué rica se mira. La verdad. Vamos a probarla de sal. Está muy rica. La papa ya está bien cocidita. Y así quedó mi rica carne de puerco a la naranja. La verdad queda delicioso. Anímense a hacerlo. Gracias por ver el video. Espero se les haya antojado. La verdad queda muy rica. No se les olvide suscribirse a mi canal. Dejarme un comentario o un like. Bye.